hola querida people nuevamente bienvenidos a mi canal de youtube aquí vieja que viaja mi nombre es paula y en este nuevo vídeo les voy a mostrar qué hacer en valencia pero con la particularidad de que este es mi primer viaje post-covid entonces estoy súper emocionada bueno entonces como les contaba este es mi primer viaje post-covid y llevo mi tapabocas o mascarilla o como le digan sus países pero bueno el caso es que aquí los llevamos porque vamos a bajarnos de la bici y mostrarles un montón de sitios aquí en valencia una ciudad que está de verdad súper bonita con muchísimo arte urbano bueno hay un montón de cosas que ya les explicaré en este vídeo y venga les presento ella es belén me estoy quedando aquí en la casa entonces para que lo sepan vamos a estar recorriendo la ciudad y vamos a recorrer algunas partes porque ya no alcanzamos a visitar unas cosas que ya cerraron no que es lo que cierra belén ahorita el mercado central las torres de serrano hay varias cosas que hay que visitar en la mañana pues ya se nos hizo tarde entonces no alcanzamos pero por eso se los voy a mostrar en varios días listo entonces vamos allá ahora vamos a bajar esto para hablar un poquito mejor estamos en nuestra primera parada que es la plaza redonda la plaza redonda obviamente el nombre es más que obvio está lleno de haber sitios de souvenirs como vemos por allá está bueno unos sitios también de los trajes falleros las fallas de valencia que es lo más famoso no el evento más famoso del año y esto también es de hombre ok ya sabemos lo que llevan los falleros debajo de los trajes así se les ve esas son las medias vean medias de fallero y trajecitos de fallero y de cómo se llama la señora fallera la fallera el vestido de fallera la fallera bueno ahí está ahí está es una plaza que se remodeló que belén me está diciendo que antes era mucho más auténtica pero bueno a mí también igual me parece súper bonita y belén y las hermanas vestidas de falleras bueno saliendo por una de las de las que de las entradas o salidas como le quieran llamar de la plaza redonda está esta casita que es supuestamente una de las más estrechas no de europa me dijeron que hay otra más estrecha en amsterdam no lo sé no lo he comprobado pero vamos a ver qué tan estrecha es 107 centímetros de fachada básicamente la razón por la que era digamos tan estrecha es porque se pagaban impuestos dependiendo del tamaño de la fachada entonces todo sea por los impuestos y por pagar menos pues se hacían éstas así de reducidas y ya no es la casa más estrecha sino la fachada más estrecha aquí de valencia porque por dentro bueno tumbaron los muros interiores y hace parte como del bar que está aquí atrás pero digamos es punto obligado y curioso para los visitantes que quieran aquí estar aquí en valencia vamos a hacer una paradita técnica para tomarnos una horchata de valencia la horchata de valencia es una bebida refrescante que viene de un tubérculo que se llama chufa y a eso se le agrega también agua azúcar y otros elementos como canela o adicionales al gusto dice belén que aquí no es lo más típico no es donde vienen los turistas y además porque está cerca del prácticamente en el centro entonces es lo más fácil ahorita vamos a entrar pero que si quieren algo más tradicional no que es tan cierto los huertos de la huerta valenciana es muy típica está a las afueras de valencia solo que en los últimos años la han destrozado un poco y entonces en uno de los huertos hay cultivos de chufa que es de donde se saca la horchata entonces cuál es el sitio más típico para tomar horchata alboraya que está a las afueras de valencia y que es donde está la huerta y donde se planta la chufa entonces ahora ya es un pueblo que está pegado a valencia y está llenísimo de horchaterías y entonces allí podéis ir a tomar un montón de tipos de horchatas y más barato que aquí que es más turístico bueno es que esto tiene como 200 años esta horchatería y es más turístico o más para la gente más mayor voy a tomar un vaso entero porque la verdad tengo problemas de azúcar y es algo súper dulce entonces voy a tomar en un poquitico del vaso de belén robándole un poquito simplemente para probarla bueno y qué tal está ya la he probado pero bueno así así ya no más vamos a probarlo y está muy rica esto es un partón que es como bollería entonces lo que se hace es salimos de la horchatería santa catalina para ver si alcanzábamos a llegar a un edificio declarado patrimonio de la humanidad la lonja de la seda pero estaba cerrada entonces decidimos caminar simplemente por el barrio el carmen con mucho arte urbano y sobre todo con estas particulares caras en los tubos de desagüe también esta curiosa casa de gatos en realidad es una fachada que da paso a un patrón también se ven calles muy tranquilas que simulan la vida de pueblo buena suerte